Amarme de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mi. Como un saqueo, yo quiero subir, por lo más alto que yo pueda, solo para verte llegar hacia ti. De llamar tu atención hacia mi, necesito de ti Señor, necesito de ti oh Padre, soy pequeño y nada más, dame de tu paz. Tengo todo para servirte, entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mi. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, haz un milagro en mi. Y haz un milagro en mi, haz un milagro en mi, haz un milagro en mi. Y escucha la voz. Este es lo que suena. En aquello, nada puedo esconder, yo no soy nada sin ti, hoy Señor. Tu no sabes de mí, cuando miras desde el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Tu llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedes notar. Sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar, que tu mirada pueda estar en mí, que llena de tu paz. Tú solo revela que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, hoy Señor. Yo fui el Señor, todo lo sabe de mí, cuando miras del corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Tu llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedes notar. Sé que es tu fidelidad, que llega mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar, que tu mirada pueda estar en mí, me llena de tu paz. Sé que no puedo negar, que tu mirada pueda estar en mí, me llena de tu paz.